Música Mirando a tu lado por la calle Caminando entre la multitud Muchos ciegos van sin quererlo ver Llenos de ceguera espiritual Tan cerca de mí Tan cerca de mí Que hasta lo puedo tocar Jesús está aquí Saludamos a todos los que siguen esta transmisión por medio de Teleamiga Para que el Señor bendiga los esfuerzos de todas las familias en este tiempo Para que nos siga dando valor y siga cuidando nuestras casas Que el Señor Todopoderoso también bendiga nuestros trabajos, esfuerzos, salud Y que aquí en el altar pongamos todo el amor que tenemos a Él Por eso iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Dios de la esperanza que por la acción del Espíritu Santo Nos colma con su alegría y con su paz Este siempre con todos ustedes Y con tu Espíritu Hermanos Para celebrar esta Eucaristía Pedimos la misericordia de Dios Y el perdón de todos nuestros pecados Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra Ti Muéstranos, Señor, Tu misericordia Y danos Tu salvación Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Oremos Padre misericordioso Concede propicio a Tu Iglesia Que congregada por el Espíritu Santo Se dedique a Tu servicio con todo corazón Y viva la concordia por la pureza de intención Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Escuchemos Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días Decía Pablo a los presbíteros de la Iglesia de Éfeso Tened cuidado de vosotros y del rebaño que el Espíritu Santo os ha encargado guardar Como pastores de la Iglesia de Dios Que Él adquirió con su propia sangre Ya sé que cuando os dije Se meterían entre vosotros lobos feroces Que no tendrían piedad del rebaño Incluso algunos de vosotros Deformarán la doctrina Y arrastrarán a los discípulos Por eso Estad alerta Acordaos que durante tres años De día y de noche No he incisado de conseguir con lágrimas en los ojos A cada uno en particular Ahora os dejo en manos de Dios Y de su palabra de gracia Que tiene poder para construirnos Y daros parte en la herencia de los santos A nadie le he pedido dinero Oro ni ropa Bien sabéis que estas manos han ganado lo necesario Para mí y mis compañeros Siempre os he enseñado que es nuestro deber Trabajar para socorrer a los necesitados Acordándonos de las palabras de Jesús Hay más dicha en dar que en recibir Cuando terminó de hablar Se pusieron todos de rodillas Y rezó Se echaron a llorar Y abrazando a Pablo Lo besaban Lo que más pena les daba Era que había dicho Que no volverían a verlo Y lo acompañaron hasta el barco Palabra de Dios Alabamos Señor Al salmo nos unimos todos diciendo Reyes de la tierra Cantad a Dios Reyes de la tierra Cantad a Dios Oh Dios Despliega tu poder Tu poder Oh Dios Que actúa en favor nuestro A tu templo de Jerusalén Traigan los reyes su tribuno Reyes de la tierra Cantad a Dios Reyes de la tierra Cantad a Dios Tocad para el Señor Que avanza por los cielos Los cielos antiquísimos Que lanza su voz Su voz poderosa Reconoced el poder de Dios Reyes de la tierra Cantad a Dios Sobre Israel Resplandece su majestad Y su poder Sobre las nubes Dios sea bendito Reyes de la tierra Reyes de la tierra Cantad a Dios Jesús es Jesús es Señor Aleluya 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 El Señor El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús Levantando los ojos Al cielo Oró diciendo Padre Santo Guárdalos en tu nombre A los que me has dado Para que sean uno Como nosotros Cuando estaba con ellos Yo guardaba en tu nombre A los que me diste Y los custodiaba Y ninguno se perdió Sino el hijo de la perdición Para que se cumpliera La Escritura Ahora voy a ti Y digo esto en el mundo Para que ellos mismos Tengan mi alegría cumplida Yo les he dado tu palabra Y el mundo los ha odiado Porque no son del mundo Como tampoco yo soy del mundo No ruego que los retires del mundo Sino que los guardes del mal No son del mundo Como tampoco yo soy del mundo Conságralos en la verdad Tu palabra Es la verdad Como tú me enviaste al mundo Así los envío yo también al mundo Y por ellos me consagro yo Para que también se consagren ellos En la verdad Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Queridos hermanos En este día La liturgia de la palabra Nos invita a reflexionar En dos dimensiones Una Que nos Digamos así Une a los sentimientos De estos días De preparación al pentecostés La segunda La actitud de Jesús Frente a ese momento crucial De su despedida Con sus discípulos Y de la oración que hace Allí en la última cena Por ellos Primero ¿Qué genera el Espíritu? ¿Qué es lo que nos permite vivir? El Espíritu nos permite La valentía de anunciar El Evangelio de Jesús A todo tiempo En todo lugar Y esa valentía del Espíritu Lleva a Pablo Y a los primeros cristianos A asumir un carácter De testigos De mártires En el mejor sentido de la palabra Y por ello De ser capaces De dar la vida Por los demás Esa valentía Viene del Espíritu Si no poseemos Ese Espíritu de Dios Si no nos Dejamos Transformar por Él Mover por Él Llevarnos por Él Tal vez Buscaremos más bien Solventar nuestros propios temores Acobardarnos De aquellas situaciones Que no nos dejan ser felices Nos refugiaremos De nuestras inseguridades Y no dejaremos Que crezca El don de Dios En el corazón De nosotros Por eso Pablo tiene que hacer Todo un cambio Y los discípulos También tienen que hacer Su propio cambio El cambio De dejar de pensar En sus propias inseguridades Para sacar adelante La valentía de Dios Y hermanos Aunque eso Implique la muerte Y Pablo es consciente De eso Por eso En esta carta Perdón En este episodio Que hemos leído De los hechos De los apóstoles Vemos como Pablo En sus palabras Ya Les llama A que permanezcan En Jesucristo A que den más Que recibir Pero ante todo A que esas palabras Serán las últimas Que se dirijan A esa comunidad Porque Pablo sabe Que su proceso Va a terminar En una condena Que su proceso Va a terminar En una injusticia Pablo sin embargo No se acobarda Sigue adelante Anuncia el Evangelio Y en segundo lugar Estamos Escuchando a Jesús Ya En el capítulo 17 De Juan Donde va Cerrando Ese gran discurso Que nos ha Acompañado Ya tres semanas De esta liturgia Pascual Y Jesús Ya va Haciendo Sus últimas Intervenciones En favor De la unidad Que todos Sean uno Como tú Y yo Padre Somos uno En el corazón De los discípulos Debe haber Unas Ansias De unidad Y tendríamos Que preguntarnos Que tanto Trabajamos Para esa unidad La unidad Que se sobrepone A la diferencia La unidad Que sabe Reconocer Lo que nos Distingue Pero también Lo que nos Puede Hacer uno La unidad Que nos permite Vivir en paz Y en reconciliación La unidad Que nos permite Ser hermanos En verdad En estos tiempos Tal vez Muchas familias Han tratado De trabajar Para ser uno Para trabajar Por esa unidad No es fácil Pero quizás Es el reto Que todos Tenemos Al creer En Jesús Que el Señor Todopoderoso Nos bendiga Que así sea Que así sea Con nuestras manos Ya cansadas Y nuestros pies De tanto andar Venimos Venimos hoy A presentarnos Señor Ante tu altar Y así Con el vino Y con el pan Nuestras vidas Puedas cambiar Y así Con el vino Y con el pan Cristos nuevos Seamos para la humanidad Oren Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y suyo Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para el avance Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Acepta Padre El sacrificio Que tú mismo Nos mandaste ofrecer Y por estos sagrados misterios Que celebramos En cumplimiento De nuestro servicio Dígnate llevar a cabo En nosotros La santificación Que proviene De tu redención Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Nuestro deber y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Padre misericordioso Por Jesucristo Señor nuestro Quien después De su resurrección Se apareció visiblemente A todos sus discípulos Y ante sus ojos Subió al cielo Para hacernos partícipes De su divinidad Por eso el mundo entero Desborda de alegría Con esta abundante Fusión de gozo pascual Y también las virtudes Del cielo Y las potestades angélicas Cantan sin cesar El himno de tu gloria Que todo el universo Cante tus maravillas O Señor Nuestro Dios Tu poder creador Y salvador Tu incontarable amor Oh gran Señor Oh gran Señor Oh gran Señor Santo 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 y eterno Es el Señor Santo 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 Y eterno Es el Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la difusión De tu espíritu De manera que sean Para nosotros Cuerpo Y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es El sacramento De nuestra fe Anunciamos su muerte Proclamamos su resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora En memorial de la muerte Y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos hace dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Nuestro Obispo Rubén Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección Por el amor Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios San José Su Esposo Los Apóstoles San Alfonso María del Igorio Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación De Jesús Pidiendo la valentía Del Espíritu Y la unidad Entre nosotros Decimos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concedle la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu Espíritu Nos estrechamos Un signo de paz Cordero de Dios Que quitas El pecado De los hombres Limpia nuestros Corazones Y concédenos Hoy la paz Limpia nuestros Corazones Y concédenos Hoy la paz Hermanos Este es Jesucristo El Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme Para quienes siguen Esta transmisión Hacemos la comunión Espiritual Creo Jesús mío Que está Realmente presente En el santísimo Sacramento del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo Recibirte Sacramentalmente En mi corazón Pero como ahora No puedo hacerlo Sacramentalmente Ven a lo menos Espiritualmente A mi vida Como si ya Te hubieras recibido Te abrazo Y me uno Todo a ti No permita Señor Que jamás me separe de ti Amén Amén Lo más grande Lo más sublime Lo más grande Lo más sublime Jesús Jesús Eucaristía Jesús Eucaristía Su cuerpo Su sangre Su presencia Viva Su cuerpo Su sangre Su presencia Viva Su presencia Viva Su presencia Viva Oremos Que la participación De este divino Sacramento Aumente tu gracia En nosotros Padre Nos purifique Con su poder Y nos disponga A recibir Tus dones Cada vez mejor Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Agradecemos Quienes siguieron Esta transmisión Gracias al canal Teleamiga Por llevar a casa La Eucaristía El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe Siempre Amén La auxilio de Dios Permanecemos en paz Dimos gracias a Dios Desde pequeña Ya te gustaba Pararte a escuchar La voz que hablaba En el silencio Del Dios de Abraham Tu alma de niña Se fue llenando Hasta rebosar Y en ella un día Dios terminaba Hecha humanidad Regocíjate O llena de gracia De ti va a nacer La luz que esperaba El pueblo de Israel El Dios hecho hombre Salvador y Rey Regocíjate O llena de gracia Amada de Yahvé Al Dios arrobado Con tu sencillez Bendita eres tu mujer Te sal ر円 De ti va a nacer Gracias por ver el video.